Hoy con Julián Castarroyo, Castarroyo, voy a pronunciarlo dos veces porque... ¿Qué tal Julián? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye Julián, es que yo me entero que tú el bolsero lo practicaste en Bilbao. Sí, 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 yo practiqué en Bilbao y aquí nada, aquí poco entrenamiento nada más. Yo, claro, ya fue en una época más de joven, de 16, 18 años, hasta la familia. Practiqué algo ahí con Paperito, con Amaña, con toda esta gente. He estado Hurtain también de aquella allí empezando a entrenar en Bilbao, en el Parque Bomberos. Sí, sí, hice mis finitos por allí. Claro, ¿cuántos combates llegaste? Llegué a hacer 27, 27 peleas, bueno, era en Amater de aquella, era ya hace mucho tiempo. Ya hace, pues gérate, vine aquí en el 82 y ya fue cuando ya dejé un poco aquello de Bilbao. Claro, pero bueno, los recuerdos están ahí todos, ¿no? Los recuerdos están ahí. Luego me gusta aquí con los compañeros, como Héctor, Pablo y estos, me gusta estar con ellos. Y practicar ya no eso, no va yo, porque, bueno... Mira, 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 mira aquí, está aquí, mira aquí, está aquí, ahí está. Luego hablamos. Venga, perfecto, Julián. Sí. Venga. Dime, Julián, dime. Y bueno, ya fastidié la mano, entonces ya dejé un poquito de... ...de hacer nada. Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí. Dime, Julián, dime. No se puede perder la cosa del deporte, primero por el deporte y segundo porque uno se encuentra mejor. Son casi 60 años y hay que tirarlos para arriba como quiera que sea. Hombre, claro, y además, es que, se lo decía yo a Orja, ¿no? No solamente es el bolseador, es lo que hay alrededor del bolseador, para que llegue, para que esté tranquilo. Hay muchos amigos, hay mucho eso, gusta mucho por eso, porque aquí en Estudias concretamente hay más... Yo veo que hay más élite que allí en Bilbao, mucho más profesional, mucha más amistad, mucho más de todo. Para mí, a mí me encanta, yo llevo aquí 34 años y no lo dejé nunca. No dejé nunca de entrenar, no dejé nunca de tal, excepto unos años que tuve una lesión de la muñeca, unas operaciones y demás. Y bueno, ahí fue donde yo corté un poquito el bolseo y tal, porque no puedes seguir, porque cualquier lesión te va a ir a la mano. Pero hablaste de una persona, yo me acuerdo de Urtain, Urtain movió el bolseo, lo movió igual que el Córdoba, los toros, que estaba muerto. Urtain estaba Amaña, Amaña también fue bueno, fue profesional allí en Bilbao bastante tiempo. Estaba Paparito, que venía de Madrid, y bueno, había algunos cuantos de tal, pero claro, ya hablamos de hace muchos años. Claro. Ahora la juventud tira más fuerte. Sí, sí, sí. Llama fuerte. Pero vuelve a resurgir el bolseo, porque el bolseo es bellísimo, a mí me encanta. Es que es una cosa además que va muy, muy, eso, la gente se anima mucho, sobre todo aquí en Asturias se anima mucho. Sí, sí. A mí me gusta más aquí que allí en Bilbao, y luego no hay tanta afición como hay aquí. Pues hay que meterlo, hay que meterlo, hay que irlo para allá, ¿eh? Los asturianos en ese sentido tiran muy, muy para arriba, muy alto. Es que tuvimos grandes bolseadores aquí en Asturias también. Yo creo que vamos a seguir teniendo. Yo creo que vamos a seguir teniendo buenos bolseadores aquí, porque hay buena cantera y va a haber buenos bolseadores. De hecho, que los hay. Claro, claro. Los hay. Más que en el fútbol y en eso, tal. Claro, es que luego son muy comerciales estos otros, las televisiones se preocupan más de ellos, porque si ahora mismo las televisiones estuviesen en el bolseo, volverían a hacer, claro. Yo lo único que veo es que hay muy poca ayuda. Hay muy poca ayuda en cuestión de ayuntamientos y demás. Hay poca ayuda a este deporte, porque es un deporte que si hubiera algo más de ayuda, hubiera más gente, más motivación, más todo. No hay ayudas. No hay ayudas, entonces llega un momento que tienes que dejarlo. Sí, sí. Julián, ¿qué nos espera el día 20? El día 20 es un día muy grande, ¿no? Yo tengo mucha ilusión en Pablo y en Hector. Dentro de... Tengo mucha ilusión en ellos porque los ven muy bien, están muy bien preparados. Pablo, ya has visto que están muy preparados. Pablo, le vi que nunca... Sí, nunca la vi así, la verdad, ¿eh? Sí, sí, está al 100%. Para mí, yo creo que va a ser una velada muy bonita, muy bonita, y lo cual esperamos que así sea. Y que vaya la gente, que vaya la mujer, porque van muchas mujeres, ¿eh? Sí, 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 la gente va a ver, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo los de siempre, no vamos a faltar. No, no, bueno, eso está clarísimo. Pero bueno, aunque vaya uno más, pues es necesario. Y aunque vaya una fama más, una mujer más, a mí me encanta ver a las mujeres, porque es muy guapo este deporte. Está motivándolo mucho. ¿Entiendes? Antes no era un deporte de mujeres. No, no, no. Ahora se está poniendo un poquito más de moda, entonces... Sí, se hace fotos con ellos. Con Casandra y tal, que también es una chala que está muy preparada, y hay las que están muy bien preparadas. Sí, que les gusta también, yo a mí todo esto me encanta. Totalmente, todo. Julián, ¿te quedaría algo por decirme? Porque tendríamos horas para hablar, ¿no? Horas y horas. De Bilbao y de... Muy agradecido a todo por ti y por parte tuya, y bueno, yo creo que esto nos tiraremos arriba de una manera u otra. Claro que sí, claro que sí. Venga, gracias. A ti, venga. Gracias. Gracias.